Asi, te siguramos luego habrá más gente acá ¿no darón es? ahorita no hay mucho Ok, ella me recomendaba hacer lo que era consciente. Lugar campestre. Un lugar muy simpático para pasar en familia. Seguen tiempo. Veo unas hormigas gigantes. ¿Qué es eso? Aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Este lugar se llama San Dashi Una hora y media de Magasaki en auto Están jugando Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí.